... Para el momento de hablar de transporte, que también ha sido otro de los temas que ha generado mucho debate, así que de la legislatura porteña hay miembros de la Comisión de Transporte, están representados el oficialismo a través del diputado José Luis Acevedo, a quien le agradecemos por esta presencia, también Rafael Gentili de la Comisión de Transporte por Proyecto Sur, y María José Hubertino que hace las veces de co-conductor acá. No, 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 no. Cuando lo hacemos, lo hacemos en serio. Del frente para la victoria. Bueno, a los tres muchísimas gracias por venir. Sabemos que el tema se ha puesto como álgido, ¿no? Los últimos días, por el tema de la tarjeta SUBE, por el tema del traspaso del subte, por los colectivos. Bueno, me gustaría primero que nada, María José Hubert, qué postura, digamos, por ejemplo, el tema subte, ¿en qué estamos? Bueno, yo creo que estamos en un muy buen momento, porque hay una decisión política importante de ponernos de acuerdo y de que la región metropolitana funcione como una unidad para resolver el problema del transporte. De hecho, se generó una comisión, ¿no? Eso yo creo que es un avance sustantivo, es algo que reclamamos de todos los sectores, y eso tiene que ponernos en la ruta a las distintas jurisdicciones, sobre todo a los legislativos, para poner en sintonía lo que hay que hacer en la ciudad, que es buscar la solución para millones de personas que se desplazan. Yo soy bastante crítica a las políticas espasmódicas que ha tenido en materia de transporte el gobierno de la ciudad, de hecho está fragmentado, hay un secretario o subsecretario de transporte que no maneja todo el transporte, algo quedó en un área, otras cosas quedaron en el Ministerio de Desarrollo Urbano, por ejemplo, el subte, y sobre todo soy crítica a esta decisión de Macri de no asumir la responsabilidad de gestionar, porque obviamente cuando se transfieren las competencias que la ciudad venía reclamando desde hace muchos años, vos pensá que desde el año 96, cuando hicimos la constitución de la ciudad, nosotros le veníamos exigiendo a la Nación la transferencia de los subtes, la transferencia de los colectivos de la jurisdicción, y fundamentalmente durante el gobierno ya del año 2000, se sancionó una ley, la 373, que se hace cargo de la transferencia de los subtes, hubo varios planteos incluso de distintos partidos para iniciar acciones contra la Nación para que transfirieran los subtes, y cuando se transfieren los subtes, ¿qué hace Macri? Aumenta la tarifa, un 127%, pero no revisa el contrato, no decide la operación, lo único que hace es, siempre la ciudad desde el año 1977 se queda con la infraestructura, o sea que no importa si el dinero lo pone en la Nación o lo pone en la ciudad, es la ciudad la que acrecienta su patrimonio a través de la empresa base, lo único que tenía que hacer el gobierno de la ciudad era decidir el control de la operación, porque Menem nos dejó el regalo de una empresa como Metro Vías hasta el año 2017, entonces lo que había que hacer... ¿Qué ha sido Metro Vías? ¿Qué ha sido cuestionado? Por un informe, Rafa, vos lo elevaste, porque de acuerdo a lo que vos manifestás, no está todo bien lo que hace la empresa Metro Vías. No, no, está muy mal. De hecho, mientras esta discusión media ya esotérica, innecesaria transcurre, los usuarios seguimos sufriendo, padeciendo un pésimo servicio, y Metro Vías, el grupo Rollo en concreto, sigue ganando mucha plata con el subte. O sea, mientras reclama plata, que la ciudad, la Nación... Ha sacado 20 vagones ahora, hace 15 días. Ha sacado 20 vagones. El año pasado, el grupo Rollo sacó del subte 100 millones de pesos, que no fueron al subte, y que son ganancias producidas por la explotación del subte, en publicidad, en alquiler de locales, en el tendido de fibra óptica, que después comercializa una empresa que es del propio grupo Rollo, en una comisión por asesoramiento que Metro Vías le paga al grupo Rollo, equivalente al 2,6% de cada boleto que nosotros compramos en el subte, con el aumento tarifario que dio Macri, pasó de 8 millones de pesos al año a 19 millones de pesos al año. Lo que el Metro Vías cobraba por asesoramiento en otras empresas, por ejemplo, la UOFE, 20 millones de pesos, que también lo deja de cobrar, Metro Vías, el grupo Rollo, a partir de tener el subte, explotó la tarjeta monedero, o sea, desarrolló el no-how de la tarjeta monedero, con la cual todo el sistema de transporte público de colectivos en Neuquén lo explota el monedero, el grupo Rollo, gana 2 millones de pesos como mínimo. Después está todo el desarrollo. ¿Recordamos la tarjeta monedero? Es lo que eso es, la tarjeta sube. El grupo Rollo es una de las tres empresas que no, que controla, que gerencia la tarjeta sube. O sea, las que controlan, las que hagan todo el clearing, y que hacen todo el soporte para que el Banco de Naciones maneje todo el sistema con las empresas de colectivo, de subte, de trenes, es del grupo Rollo. Es Metro Vías también. De nada de eso entró un solo peso al subterráneo de Buenos Aires. Y esto, hay que ser sincero, más allá de, además de todos los desatinos que ha tenido Macri desde el momento que firmó el acta, esto no ha sido una responsabilidad de Macri. Es una responsabilidad que viene renegociado por De La Rúa, por Menem De La Rúa. Ahora, déjame preguntarle a José Luis, obviamente en este contexto donde se habla de que está desorganizada el área de transporte porque dicen que está dividido, que no todos lo obtienen, en este caso Dietrich, que es el subsecretario de Transporte, que una parte lo obtiene de Desarrollo Urbano. Es decir, como que se muestra que hay mucha desorganización dentro del gobierno de la ciudad. ¿Es así? ¿Lo tienen por alguna razón así? No, lo comparto. Primero, Dietrich se asume como subsecretario, recientemente, dependiendo de la jefatura de gobierno de la ciudad, que sería autónoma, no funciona más como funcionaba antes de otra área, fue unificado las áreas de transporte, antes justicia y seguridad tenían algunas áreas también de control vehicular, creo, y la parte de faltas y tránsito, hoy faltas depende, si es justicia, pero casi todo menos subte depende de Guillermo Dietrich. A ver, si no depende del subte es un disparate porque no puede haber un planeamiento estratégico. Bueno, el tema de subterráneos, nosotros todavía no está bajo jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando esté bajo jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, con seguridad que va a depender de Guillermo que es un disparate. No está, no está, no está, no está. El subterráneo. Lo que no corresponde a nosotros es mantenimiento, creación de nuevas estaciones y después es la parte de túneles. Hay actas de base que vos has podido, que están, que están sin hecho pública, la has hecho pública página 12 hace dos fines de semana pasados, donde hay actas de base que invocando el acta están haciendo... ¿Qué acta? El acta del 3 de enero. Pero el acta del 3 de enero es un acta, si me permitís. Pará, nos están haciendo el control y mantenimiento del subterráneo, la inspección de control y fiscalización del subterráneo. El acta del 3 de enero es clarísima. Sí. Es un acta de acuerdo con pasos a seguir para la transferencia definitiva del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué asumió la ciudad de Buenos Aires? Con el acta que asumió la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tenía que asumir una serie de compromisos como tenía que asumir una serie de compromisos de nación. ¿Qué asumió la ciudad? La ciudad tiene las mismas funciones que tenía antes. No, 3 de enero la ciudad firmó control y fiscalización del subterráneo y potestad tarifaria. El 6 de enero aumentó la tarifa. O sea, ejerció la potestad tarifaria. Es un convenio. Una de las cosas más importantes de cualquier estado que hace el estado con el presupuesto de servicios. No, pero pará. Está bueno que lo expliquen y pará en este punto porque existe eso. ¿Control y fiscalización? La firma de Macri del 3 de enero. Sí, pero es que quiero explicarlo. ¿De qué vale la firma? La firma que hicimos fue parte de un convenio de acuerdo. O sea, es un acta de acuerdo no es un acta de transferencia porque eso es una mala interpretación lingüística decir que es un acta de... ¿Aumentaron la tarifa? No, no. Pero pará, la tarifa se aumenta porque el acuerdo. Acá nosotros pensamos que el momento político la señora Presidenta de la Nación había ganado una elección con el 56% de los votos. Ustedes también. Teníamos que tener un problema supuestamente de salud. Nada. Entendimos que la señora Presidenta iba por una Argentina para todos. Es una chicana baratísima. ¿Qué tiene que ver el problema de salud? Porque aceptaste el subte, por favor. Entonces nosotros tratamos de firmar un acta o un compromiso de acuerdo solamente en vías de pensar una ciudad integrada con la Nación. Ejercimos una sola función que fue el aumento del subte. ¿Qué casualidad para la gente que era metropolitana? ¿Cómo explicar las actas de base? Yo no las vi las actas de base. Bueno, te las muestro. Bueno, nosotros las vimos. Yo no las vi las actas. Son públicas. En mayo y junio actas donde un gerente de operación de base les dice a Metrovía hasta el día te vamos a ir a ver invocando el acta del 3 de enero. El acta del 3 de enero es que asumieron el base lo administra Picardo el gobierno de la ciudad. No lo administra ninguna otra fuerza política. Es gobernada administrada por el Macri. El acta del 3 de enero invoca el acta del 3 de enero para no terminar el acta del 3 de enero para nosotros hoy no tiene validez porque del lado del gobierno nacional no cumplieron absolutamente ni los compromisos que tenían que fijar. Fue una función hoy de base, por ejemplo. ¿Qué hace, digamos? El base tiene el control de todo lo que es la parte de creación de estaciones nuevas que tenemos que ya tenemos muchas para inaugurar. Tenemos para inaugurar dos de la línea A. Desde hace 4 años tienen que inaugurar las cosas. Dos de la línea A. El gobierno nacional tampoco nos da el permiso nos habilita. A veces ese es imposible también. Por favor. Tenemos dos estaciones de la línea A, dos estaciones de la línea B y una estación de la línea H. Exactamente creo que son 3,1 kilómetros que tenemos para habilitar nosotros antes del 2012. Y antes del 2015 tenemos para inaugurar 6,5 kilómetros de vía. Por lo tanto estamos llegando a casi 11 kilómetros de vías nuevas. A ver. En el término de... No, en el término de los últimos 4 años. No, 8 no porque inauguramos 4 más. Primero. Que eran 4 kilómetros más. O sea, creo que tenemos aproximadamente 15 kilómetros de vías. Lo que dice justifica... Pero no, no, nada lo justifica. Nosotros lo hicimos aparte cada una de las nuevas estaciones con fondos genuinos de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la única que se comprometió a hacer nación fue la línea E de poner fondos y no puso absolutamente ninguno. Es más, en la línea B los subtes nuevos usados que funcionan hoy los compramos nosotros. Y después... El gobierno de la ciudad. Los compró el gobierno de la ciudad. Cosa que no le correspondía porque el mantenimiento de los subtes es el mantenimiento la inversión la inversión es del gobierno nacional. No es subsidio. Es inversión. Y nosotros aparte si me permitís algo para terminarlo. Son datos falsos. Para permitir si nosotros como gobierno queremos tener los subtes. Eso no entra en ninguna discusión. Nosotros mirando para adelante queremos los subtes. No, pero no podemos agarrarlas cuando no hicieron las inversiones correspondientes. O sea, estamos agarrando nos quieren dar un subtes con deuda pero una deuda que implica el mantenimiento. Pero esto no sería como plantear que por ejemplo en el caso llegue al presidente no sé, Kirchner 2003 y dice no, ¿saben qué? Acá hasta que no me carpan todo lo que dejaron acá yo no agarro al gobierno. No, pero además no es cierto. Pero además no es cierto. Porque es leonina. O sea, la explicación es leonina. El gobierno nacional nos quiere tirar por la cabeza el tema de los subtes y nosotros lo que queremos es una transferencia ordenada del subterráneo. Y creo y bienvenido a las reuniones que están cerrando adelante. Ojalá el gobierno nacional siga con este tipo de reuniones. En primer lugar el gobierno nacional del 2008 al 2011 puso más recursos tanto en lo que hace infraestructura y en lo que hace subsidios que en la ciudad en el subte. La nación puso 1.995 millones y la ciudad puso 1.711 millones a prox con comas etc. Igual tendrían que ponerlo mejor segundo punto segundo punto el argumento el argumento de las actas y todo esto es un debate que ya aburre a todos nosotros nadie puede aumentar nadie puede aumentar la tarifa nadie nadie se le ocurre que va a poner el precio de algo que es un servicio que no maneja eso es un disparate enorme y la otra cosa a lo que yo iba es que no hay una visión integral de la ciudad y del transporte el transporte de la ciudad de Buenos Aires requiere en primer lugar desconcentrar el centro que hoy está de una manera realmente condenado para que haya menos traslados de las personas de una punta a la otra de la ciudad no hay una visión estratégica en este sentido nada de lo que se está haciendo en materia de planeamiento urbano está modificando esa situación de cosas segundo son todas políticas espasmódicas hoy tiramos bicisendas por ahí mañana tiramos metrobús por ahí no se hizo ni la discusión que corresponde en la legislatura ni para el metrobús ni se está haciendo todo lo que hay que hacer en materia de subte y por último nosotros hemos recorrido junto con Dietrich línea de tren por línea de tren línea de subte por línea de subte tenemos un meticuloso análisis de lo que hay que hacer porque el subte que es la pieza clave del transporte masivo en la ciudad no depende del secretario de transporte de la ciudad es ridículo hay un problema que tiene que ver con la modalidad de definición le dan a Guillermo Dietrich para que haga el dibujo de los metrobuses y de las bicisendas que son las cosas cosméticas que son las cosas de alguna manera para mostrar es la política de transporte la que maneja Guillermo Dietrich y las cuestiones de la metalmecánica la caja la manejan los que ponen el precio de los peajes vos decías recién que te fuiste con Guillermo Dietrich a recorrer trenes y todo bueno justamente y para meterme en el tema trenes la empresa que administra los subtes que hay metrobías bueno hoy está a cargo de dos líneas de trenes no de casi de todas bueno de casi todas de todas de todas absolutamente todas el gobierno nacional que se los dio el gobierno nacional en este manejo perdame María José un sentarramiento no se hace nunca la verdad que esta discusión la política los que estamos en política no merecemos darle esta discusión a la sociedad no por supuesto la verdad esa es la primera cosa que tenemos que reconocer estamos en esta discusión es una discusión que los dos gobiernos responsables deberían terminarla porque lo que tenemos que en todo caso discutir pelearnos es por los diferentes diseños que puede haber y opciones para justamente mejorar el transporte sería muy bueno que se conociera el contenido de las reuniones de ese que hubieron ya entre el ministro Randazzo el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los equipos técnicos que están discutiendo cuál es el plan de trabajo mientras eso no se conozca la verdad esta discusión es para aburrir a la platea ni siquiera es entretenimiento para la platea es para aburrir a la platea nadie entiende ya más nada lo concreto es que el mismo gobierno que le dio le sacó las concesiones a TVA se las dio por una vía totalmente irregular desde hace siete años la línea Roca la línea San Martín y la línea Belgrano Sur tres empresas TVA en una de ellas Metro Vías y Ferro Vías la que opera el Belgrano Norte le sacan la concesión a TVA no se sabe si TVA no sigue explotando esta tres porque esta es una sociedad anónima integrada por estas tres empresas en partes iguales y crean una nueva sociedad que se llama Hugo esta es Hugofe sociedad anónima y ahora crean Hugo la fe se extravió con TVA y queda Hugo sociedad anónima que explota el Sarmiento y el Mitre o sea hoy Metro Vías el Grupo Rollo está explotando toda la línea de trenes en el área metropolitana y se llevan palas de plata palas de recursos yo lo que quiero contar es que está mirando y eso es que toda la mañana se levanta y dice voy a tomar el subter colectivo tengo que viajar nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un plan integrado de tránsito o sea el plan que tenemos integrado de tránsito corre sobre dos ejes fundamentales corre de autos te voy a contar porque primero un diagnóstico vienen por día a la ciudad de Buenos Aires y es un millón ciento cincuenta mil autos en la provincia bienvenidos porque a nosotros nos genera negocios nos genera ingresos económicos facturas todas las grandes ciudades del mundo tienen este problema que tiene un eje tiene toda una población metropolitana con trece millones de habitantes entonces entran un millón ciento cincuenta mil autos por día un millón y medio de personas ochocientas mil personas te escucha a vos María José en un minuto ochocientas mil personas ingresan con colectivo y quinientas mil ingresan con ferrocarril la ciudad de Buenos Aires que dicen que nosotros usamos mucho el transporte tan solo un catorce por ciento de los porteños elige usar el auto como medio de locomoción para moverse dentro de la ciudad entonces un cinco por ciento que anda en subte un catorce un dieciséis por ciento en subte tenés un cinco por ciento que está en taxi y hoy estamos logrando gracias a las bicisendas que es una política que llevó adelante la alianza que nunca la pudo implementar y que nosotros sí porque consideramos la política de Estado que son buenas la llevamos adelante hoy tenemos un dos por ciento de este el uso de bicisendas de la gente que elige moverse en bicicleta cuando decimos qué priorizamos nosotros es que la gente viaje rápido y cómoda son dos prioridades que tenemos como priorizando el transporte público entonces el transporte público la prioridad el debate da para largo y me parece nos quedamos en tiempo María José pero me parece que el debate da para largo lo que me parece que lo que se está buscando es que claramente ese día cómo hacemos para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener un mejor método de transporte de movilizarse un poco mejor hasta acá está como todo el tema bien debatido es decir concreto concreto y lamento desinterno como vos no creo que sea la bicicleta la solución no es la bicicleta igualmente me parece que es esto sentarse y cerebro estas reuniones que se están llevando por el ministerio de transporte con ambas secretarías de la provincia mayor participación de la ciudadanía en el control de las empresas de la ciudadanía de la ciudad de la ciudad